Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los dos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha de mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela que aceptar ese dolor Es que yo tengo mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación This is for y'all players out there And I'm not just talking about the fellas You already know what it is Royce Too strong Y sé que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo no quiero Yo no quiero pero es así Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Y entiende Entiende Corazón Y entiende Entiende Por favor No, 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 no Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó no hayas notado Tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Roddy's Roddy's Duramos una noche amando y la otra peleando Y aunque todo seguía igual Pasaban los años A pesar de tus engaños Tú me diste un milagro Ese fruto de tu vientre que yo más amo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Sentimiento como Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y querida amada, esta es la última carta que te escribo Mi últimas letras y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Ay, baby, tu sensualidad Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Tú espérame afuera, pa' así no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Tú espérame afuera, pa' así no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Hay muchos tras de ti, pero yo siempre gano La vegueta dura y sin el cirugano Viste que hoy te voy a buscar temprano Quiero que todos nos vean agarrao de mano El traje que te cumple, dale prendelo Llegamos después de las tres No sé si tú mañana me vas a querer O si después de hoy te vas a perder Si no tú me escribes y yo te busco en el Lamborghini Un diablo, un beso de emoji Yo no sé si tú mañana me vas a querer O si después de hoy te vas a perder Cuando estás en mi habitación, tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es estar contigo Y hacerlo es a dejarte sin aliento Cuando estás en mi habitación, tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es estar contigo Y hacerlo es a dejarte sin aliento Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Tú espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Tú espérame afuera, pa' si no llamarte No traigas paraguas como quieras, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Yeah La noche ya, mamá Ya me estive, te sirvo un trago Buscana, yeah Me siento en mi historia porque ella es un ángel Como Selena y The Weeknd Como Shakira y Piquet Con su cura de pey Siempre ando en backstage En Francia ya la conocen, compramos todo Chanel Ella, porque ella mi jeva No me la toquen porque ella es una fiera Ella, 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 ella Ellos tan bella tal como lo imaginé Ella, 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 ella Es mi baby, solo yo la puedo tener Baby, tu sensualidad Me tiene algo de de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte No espérame afuera Pa' sino llamarte No traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Yeah, 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 yeah Mambo, ni baby Bad Bunny Bad, 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 bad Hear this music Let go Graham Rice Prince Royce J Balvin, baby J Balvin Infinity Music DJ Luya Diz a la Luya Mambo Kings Mambo Kings Hear this music Rap Gangs, baby Tiempo de Vival Let go Let go Dímelo, braza La Luya Ped恋 God Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer O hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Me abriste las heridas Que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo En esa foto De locura Hipocresía total ¿Quién puede amarme al amor? Y defenderlo Que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Esta idea recurrente Quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo En esa foto En esa foto De locura De hipocresía total ¿Quién puede hablar del dolor? ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Levanta la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? ¿Quién puede hablar del dolor? Va a dar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Y ya me contaron Que te compleja hacer tu imagen Y mira el espejo Que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti la cambia Prende una vela, rezale a Dios Y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea Te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Oh, 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 oh Ladies Jaja Yeah I already know You guys Too strong Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Y con un deseo sabes que nada le tira cambia Nadie es perfecto en el amor Ay, estás blanquita, morenita, no me importa el color Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito, me acompleo yo también Si eres cola o faca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Sentimiento Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Y con un deseo sabes que nada le tira cambia Sincerely Un balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tienes control sobre mí Tienes control sobre mí Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Oh, touch me Love me Way past forever Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sufriría mil años y con mucho honor Don't doubt it, baby Ooh, I'm trying to be calm but my chest keeps pounding Try to swim but it's like I'm drowning No, life, girl Oh, love, baby Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Oh, touch me Love me Way past forever You need this in your life Yeah, man Two kings Revolutionary Hey, yo, I'm gonna be out I'm gonna talk to them Hey Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I'll be your life Yes We're fighting the race With the first line Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Oh, yeah Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart, girl You gotta promise Promise that you love me, baby Promise you'll hold me Touch me Love me Or Way past forever tobio Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Oh, yeah Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Okay, now, 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 ya, la, 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 la Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor conmigo La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando Voy manejando creo que va a salir el sol Que diré yo por estar en tu habitación Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí Oh, dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir